Disney on Ice presents Let's Celebrate, patrocinado por Yo Kids Organic Yogurt, rebosante de brillantes fiestas. Celebra los cumpleaños con Mickey y Minnie, el Día de San Valentín con las princesas de Disney, incluyendo Ariel, Belle, Cinderella y Tiana. Las fiestas de invierno con Buzz Lightyear, entre otras, con más de 50 personajes de 16 cuentos de Disney. Todo un gran festejo. Boletos desde $16. Visita Ticketmaster para detalles, presentándose del 26 de marzo al 5 de abril en el sur de la Florida. ¡Gracias!